En los últimos tiempos han proliferado negocios que rellenan garrafones cuya calidad es dudosa porque en la mayoría de las ocasiones no le dan el tratamiento adecuado al agua. Le cuento, según un estudio del Instituto Politécnico Nacional, al menos el 50% del agua de las rellenadoras contiene la bacteria E. coli que provocaría enfermedades gastrointestinales. Lo barato al final puede salir caro. En estos negocios de rellenado que son los más baratos, la gran mayoría no cumple con los estándares de calidad. Es decir, tienen problemas en cuanto a la calidad de sus envases, en cuanto al proceso de purificación, al manejo del agua, en el rellenado de envasado y la transportación de los mismos a los domicilios. De tal modo, en la mitad de las ocasiones, investigadores han encontrado materias fecales en el agua que comercializan como purificada. ¿Usted qué agua consume? Soy Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias. 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 Gracias.